A la vera que emoción esta verdad ustedes? Si? Si? Si es una gran emoción eso Pero lo malo es que se me olvidó algo no se que Ah se me olvidó Ah se me olvidó Lo que pasa es que los nervios pues De los nervios se le olvidan cosas Que es ve? Miren como viene esto Una cinta Es una cinta? Shhh No estas enredado Eso como bien enredado bien No es como una paguita que lo dejan bien Mientras que ahorita solo de jalar Ajá Yo ya vi un poco de las letras como dicen No, ahi esta Bueno Y como yo venía así? Ajá No ahi esta al revés Ah eso si si No se que adiós A la madre Leelo Lucy Leelo Leelo Acepta ser mi novia A la madre A la madre Bravo ¡Gracias! 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 ¡Ah, pues, sí! ¡Ay! ¡Chuli! ¡Chuli! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Mira que hiciste! ¿Y vos qué puch? ¿Qué rabia cargas? ¿Por qué se aceptó como novio, güey? ¿Pero qué haces esto? ¿Esto? ¿Cómo así? ¡Esto! ¡No sólo que con mucho amor y cariño se lo hice! ¡Ay! ¡Santo Dios! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira lo que hiciste! ¿Cuál es tu pedo, pavo? ¡Pablo, pablo! ¿Sabes qué rabia tienes desde que estabas nos decorando esto? ¡Si está de... 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 ¡Aunción! 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 ¡Mira la cara de la astri! ¡Ya no llores! ¡Mira qué botón! ¡Ay, yo acepto estar en el obvio! ¡Aunción! 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 ¡Ya que son hermano! ¡Pues dale hermano! ¡Pero si no te quieren, no te quieren! Si no te quiere, no te quiere, ahí ya va a lo mejor, pero tampoco para que vengas a hacer esto también, porque esto terminate cuánto, no, por todo el resto también. Pero por qué si la luz ya le dijo todo, ya. Seguro, ya sabes. Está lindo que estaba. Está más bonito. Solo mire cómo lo todo, lo que le va a inspirar. A ver, mira. ¿Te has de dolor? No, no te tengo miedo. Ni yo no te tengo miedo, pero no deberías hacer eso también. Chávez, me da una vez que no te la hubieras. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Ah, ya! ¡Qué es lo que se puso! Oye, para la cara, no se... Mira, no se... Mira, no se... Estando, no veis la tonta aquí, no respetaste eso vos. Estando, la tonta aquí no respeta también. Miren, miren, miren. Pobre papel coreano. No, ojalá o no. Hoja del basurero para el cobrador. ¿Cómo se creer vos? Si eso no se va basurero. No, no se va basurero porque nosotros fuimos a comprarlo con ellos. No. Incluso David me acompañó con el cobrador. Hasta la alta y se río. Si. Juan de Naca Cabal le combinó el papel a la Lucy. Ah, no. Igual. Mira pues, como hay dos, como son dos de negro, mira. Cabal, ve. Combinan el papel a la Lucy. Sí. ¿Eh? Pero no, yo te estoy diciendo, yo te estoy... Él está teniendo problemas con vos. ¿Qué? ¿Por qué vos hiciste así? Eso. Por coraje. ¿Pero por qué por coraje? Todavía sentís algo por ella o qué? ¿O no te gustó lo que estoy diciendo, ah? Eso no se hace vos. 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 Cada quien. ¿Quién sabe lo que hace? Y mira Bostona, y ya habla de la Astri que no dejan paz a los hombres. Es que la otra vez sería difícil. ¿Y no va a traer más? Ya no. Es que realmente, y estando todavía la toñita aquí, todavía tiene olor de hacer eso también. Pero a mí, ni le hace caso a nadie aquí. No le hace caso a nadie con ti más a uno. No, el pleito no es con él. No es con vos. No, pero debería respetar vos. No, no, yo sí sé. Debería respetar tan siquiera, porque imagínate aquí estamos. Está llorando. Sí. Andrés sí se vio un poco mal. Sí. Pero bueno. Todo lo que era, güey. 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 Mala onda, muchachos. Ay. Ay. Te va a traer, güey. Te vuelto a ganar de nuevo. Qué más hay ahí. Mirad. Te vas por burro. Te vas por el amigo. En vez de apoyarte, mira. Es que mira, güey. Es que vos nos prendés también pedacitos de... No sé de qué es lo que hay ahora. No, yo lo quiero todavía. Por eso yo no estoy peleando. Vaya, si la querés entonces ¿por qué no le hiciste este detalle? Si yo sí la quiero todavía. Es que cuando veniste vos, veniste a hacer todo eso, es un escándalo. Ya no lo querés. ¡Ya no lo quiero ya! Vos si querés todavía el chulo. Lo único que yo quiero es lo que fue de mi hermano y él, y el de peor vida. ¿Por qué yo lo voy a cuidar más que vos? ¿Vos qué sabés, güey? ¿Lo vas a cuidar? ¿Ves? ¿Vos me conoces, Diego? ¿Vos ni me conoces? ¡Ay! ¡A la madre! ¿Te dejaste luces? ¿Vos te quedaste con Andrés? ¿Vos te quedaste con Andrés? ¿Por qué estás embarazada? Si no te quito esa herida de la paja se rosa. ¿Chispares el hijo que tiene el sombra? Si bien, el que busca encuentra va a sacar sus cuentas en la pura. ¿Ella se empieza a llevar al cabaí? ¿Ella se aferra? ¿Están en la pura cadáver de la paja? Solo porque está embarazada. Si no quiero a él, no como vos. ¡Aunque te duela, mija! ¡Aunque te duela! 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 ¡Me importa lo que pensé, es vos! Apoyarte, hermano. Apoyarte, hermano. Apoyarte, que la mujer se va a acercar con él. Y que vos gran cosa fueras con el día, se queda ella. Saber que cosas fueras más cochinas fueras. Es que realmente, solo mire, ella, ella está con... Encima la onda no debería hacer la Adri, porque imagínese, en vez de apoyar al hermano. ¿Es imposible a ella, entonces? Porque ella me hace la vida por todos. ¿Qué es lo que digo yo? Que deje que su hermano haya feliz. ¿Qué es lo que se ha enfocado hermano? Que deje que su hermano sea feliz como una mujer. Porque... Porque imagínese, si supongamos que le tiene amor a uno, él todo lo tiene que apoyar a uno también. Pero eso es lo mejor para vos que no se van a sufrir y te miran a todas las que hay o te lo tienen ya. A vos se tienen hecho así, vos le tenés hecho a pobre mía. Vos no te haces la perfecta también porque sabés muy bien. Vos sabés muy bien lo que has hecho. Por eso aparte que ella diga, yo soy la perfecta que la luce. Ya ve, ya ve, pero... ¿Te conviene no hablar porque yo sé algo de vos? Igual hiciste, o mejor no hablé. ¿Te conviene no hablar porque yo sé algo de vos? Así que te cerrá la trompa. Chico. Vaya, está bueno, pues vamos a ver hasta dónde vas a llegar. A ver hasta dónde voy a abrir mi trompa yo también para decir la verdad. Sí, sin castanque porque el ramo que estaba con moña aquí, ¿ves? Pues, ala, madre, miren, muncha. ¿Ves? ¿Para quién? Yo te necesito. Oye, yo me recuerdo también te acordás de que hicimos... Mala onda, muncha, un folocito. Pues sí, una láser al oliendo el corazón. Los dos desde que empezamos a... Sí. Sí. Pero ¿por qué no dejan ser felices a alguien? Para todos los caracos. Para todos los caracos. Miraban que no estaban tranquilos, eh. Miraban que no estaban... Nos tiraron el globo en la cara. Le va explotando sangre y no lo lobo. Sí, sí. Pero no deberían hacer eso, eh. Pero solo hacer escándalo vinieron también. Dos juntos teníamos que ver. Sí, sí. Más bien, se hubieran ido mejor. Iba a ser más peor. Se hubieran ido mejor. Mejor no hubiéramos llamado ni al chuli ni a la astri. Sí, hombre, porque solo provocar pleito vinieron aquí los dos. Pero ¿quién sabe que iba a pasar algo? Pues sí, yo no sabía. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar también. Sí, yo no sé. Sí, yo no sabía las intenciones de la otra pelea. Nosotros no sabíamos nada porque según el chuli, pues... No, yo no sabía y la astri aquí también. Pero hace rato vienen haciendo burlas también desde que estábamos haciendo esto. Estaban así. ¿Nosotros pensamos que no iba a pleito? Ajá. Yo vi que tirando los globos estaba para allá. Nosotros pensamos que no hubo pleito porque el chuli, pues... Ya saben todo como es, va. Entonces... No, si llegaron. No tenemos ningún problema, pues... Dice Lucía que cuando te hizo el chuli, vamos, vos vas a ir con él, dice. ¿A dónde? No sé. Con ti o ni a las filas y vas. Hasta vergüenza me va a salir con vos. ¡A la hombre!